Incumplimientos en los planes de los últimos años llevaron al deterioro de la economía en la empresa azucarera Argeo Martínez de Guantánamo. Eso obliga a redimensionar estrategias que permitan solvencia para beneficios de sus trabajadores. Todo enfoca hacia la producción de derivados. De un plan de 46.000 electrolítricos a producir, ha producido 28.000 para un 61%. La misma presenta condiciones para que la empresa haga un salto en la parte económica para la recuperación de la empresa. Con 25 años de servicio, los elementos para la producción garantizan procesos. Estamos frente al fermentador número 7, que en este momento está en proceso de fermentación, para cuando muera la fermentación empezar a destilar, con el objetivo de producir agua al diente y rectificado. La materia prima posibilita otras producciones, como vinagre, vinos, alcoholes de diferentes tipos. Además, desacharon y separar alimentos porcinos. Ahora, las inversiones apuestan hacia mejoría en la calidad. Tenemos como intención adquirir un nivel de toneles que nos va a vender el cubarrón a Banacul Internacional para nosotros incrementar la capacidad en la bodega acá. Contamos con 330 y pico toneles y queremos, como intención, llegar a las 1.500 toneles con el objetivo de mejorar la calidad de los rones que tenemos hoy día de producir acá en la UEB. De esa manera, la unidad empresarial de base derivados perteneciente a la empresa azucarera Argeo Martínez de Guantánamo da pasos de avance en el mejoramiento económico necesario para sus trabajadores y como parte de la Estrategia de Desarrollo Local de Manuel Támiz, municipio donde se ubica. Mejía Sosorio para este espacio informativo.